Una linda colección de fiesta, pensada en todos y cada uno de los detalles. Anticipando una noche más que especial, Estela y Lourdes exhiben semana a semana, una colección espléndida con diseños cortos y largos que destacan la elegancia y femineidad de la mujer. Las imágenes muestran a Verónica Bregáez desfilando un impactante vestido totalmente bordado en paillettes, en tonalidad cobre, en el que se luce la profundidad de un escote en la espalda. Las piedras Aurora Boreal son protagonistas en los accesorios de moda. En los pies, zapatos estiletos de doble plataforma interna, combinando glitter negro y oro. En esta nueva pasada, el estilo Marilyn cobra vida en este diseño a media pierna, combinando seda sublimada estampada en tonalidades rosas y fucsias para la falda y lycra con spandex para el bustier cruzado recamado en paillettes. Los accesorios de moda ostentan un buen composé de plata y negro. En los pies, estiletos de doble plataforma, boca de pez, mixturando glitter y encaje. Varias tonalidades de verdes comparten cartel en este vestido largo de seda natural, detalle princesa, muy elegante, en el que se destaca la falda delicadamente primaveral. El bustier cruzado es de lycra con breteles regulables y definiéndose las líneas de la modelo con importante lazo. Los accesorios de moda exhiben cristal de roca y piedras Aurora Boreal. La carterita es toda una paquetería. En los pies, estiletos dorados de plataforma interna con detalle de moño. En la pasada final, una creación de líneas románticas en tonalidad marfil, en textura de encaje labrado con originales estampas de flores al tono, que bien se adapta a un vestido de novia. Bustier cruzado, de lycra de algodón con breteles regulables, delicados accesorios de piedras Aurora Boreal y tiara de strass para el cabello, peinado por Romina para el staff de divas, que también maquilló. En los pies, sandalias de plataforma interna con flor en la capellada. Para las usuarias de tarjeta de crédito, septiembre es un mes excepcional y le contamos que Naranja ofrece 15% de descuento y 12 pagos sin interés.